Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy vamos a estar hablando, cómo no, de esa situación por la que Didi Combs está atravesando. Hay muchos famosos, por cierto, que ahora mismo están siendo investigados por el FBI, aunque tampoco se está hablando mucho de quiénes sí podrían estar en ese momento junto a Didi Combs, cuáles no estarían, así que también hay bastante incertidumbre sobre quiénes son efectivamente los más relevantes en estas investigaciones. Sin embargo, últimamente también se ha estado viendo cómo la advertencia de Jennifer López también, y de haber visto cómo ella habría sido prácticamente una de las personas que ha estado en una situación cada vez más complicada por culpa del propio Didi Combs, pues claro, ha saltado el escándalo como agua de mayo, como se suele decir. Ahora también incluso ya se ha sabido que el caso de Thalía y Tomimoto, la que incluso llegaban a decir que realmente estaban enfadados, tanto como digo, en el caso de Thalía, con el caso, en este caso, de la soltería, de la que tanto se estaba hablando por parte de la propia Thalía, de a ver si había estado de alguna manera divorciada o no. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Thalía ha recordado varias angustias que vivió al sentir que moriría sola en casa. Esto es lo que estaba comentando en Despierta América, y esto ha sido una situación en la que muchos han querido recalcar por qué había hablado de este tema, porque, claro, mucha gente se ha preocupado cuando de repente ella dice no, no, es que estuve a punto de fallecer en mi casa. O sea, ella misma lo sacaba a la luz. Entonces, claro, mucha gente hablaba de la teoría de la conspiración. Imaginaros de lo que se había llegado a hablar de su marido. Incluso Moni Vidente también aseguraba y, por ejemplo, decía es que yo creo que Thalía debería dejar a su marido. Esto lo ha dicho Moni Vidente en varias ocasiones. Y muchos se preguntan por qué todo esto. Es decir, ¿Talía es verdad que está de alguna manera u otra encubriendo a su marido y que realmente no está tan enamorada de él? Bueno, vamos a escuchar por lo que pasó ella, ¿eh? Atención. Se me salió. Nadie, o sea, nadie estaba. Y entonces yo dije, wow, o sea, en cualquier segundo, en cualquier segundo, pelas. Bienvenida una vez más a los premios de unificación en esta ocasión. ¡Latin American Music Awards! Tenemos una Carol G, una Ángela Aguilar, una Becky G, Nati Natasa, te ha tocado trabajar con algunas de ellas. ¿Qué te dejan esas nuevas generaciones a ti de enseñanza? Una mujer como tú que ha hecho todo, que tiene una gran trayectoria. ¿Sabes qué? Las ganas, la frescura, las ganas de querer conquistarlo todo y hacerlo todo, ¿no? O sea, ¿te imaginaste todo lo que te ha pasado en la vida, Talía? O sea, llegaste a ser, o sea, has llegado a ser la estrella de las novelas, de la música, tienes un matrimonio maravilloso, tus hijos, ¿te imaginaste todo lo que has logrado? Bueno, ella asegura que su matrimonio va viento en popa, ¿eh? O sea, tampoco en ningún momento hemos podido ver a una Talía que decía, bueno, pues no, pues ya no quiero seguir con mi marido, pues bueno, pues estoy un poquito mal con él porque, bueno, la cosa prácticamente ha ido a peor. No, no, ella nunca ha dicho nada de esto, por lo tanto, claro, todos esos rumores empiezan a tener algo, bueno, mucha gente dice, bueno, pues esos rumores que le están comentando, entonces, ¿a qué vienen, no? Decían, vamos a verlo porque el caso de Cindy de Combs, como decimos, si tome moto a la Talía, podrían ser llamados a declarar, es lo que han dicho. Vamos a ver lo que comenta el diario de New York, porque esto es muy interesante. Vamos a ver si es verdad que pueden llegar a ser declarados al fin y al cabo, ¿eh? Vamos a escuchar, atención. Rumores aseguran que Talía y Tomi Motola tienen miedo de ir a declarar en el caso de Diddy Combs. Hace algunos días, Tomi Motola fue señalado como uno de los principales patrocinadores de las fiestas de Sean Diddy Combs, en las cuales se cometían diversos delitos. Una fuente que trabajó en una de las mansiones del rapero donde se hacían los festejos, declaró que Tomi y su esposa Talía estarían asustados de ir a declarar ante un juez por el caso del rapero. Además del matrimonio, el informante también mencionó a dos grandes figuras latinoamericanas, Emilio y Gloria Estefan. Puff destapó la cloaca. Sobre todo, como decimos, Gloria Estefan, yo cuando escucho ese nombre me quedo, pero de verdad, anonadado y asombrado porque el hecho de que ella, claro, ella por el momento no ha querido romper su silencio. A ver, se ve que sí que es verdad que alguna persona relacionada con ella, como por ejemplo Andi García, conocía realmente cómo se sentía Gloria Estefan por todo lo que se había comentado de Cindy Diddy Combs. Gloria Estefan, hay que decir una cosa, y ella también últimamente ha estado muy malita. Decían que no soportaba, sobre todo, que se le hubiera relacionado con Cindy Diddy Combs. Ella lo ha pasado realmente mal. Incluso hablaban de un ingreso hospitalario por su parte. Vamos a estar analizando sobre todo este tema porque la verdad es muy complicado todo esto, ¿no? Talía jamás ha dicho nada sobre este caso. Sabe que con su marido no se juega y que si habla podría costarle la vida. El caso del rapero es grave, expresó la fuente a la revista TV Notas. De acuerdo con lo revelado por esta fuente a la revista mencionada, desde los años 90 el rapero mantenía una relación muy cercana tanto con Motola como con Emilio. De hecho, se hacían llamar familia. Es lo que el problema era ese, ¿no? Prácticamente, a ver, Gloria Estefan, cuando recibe esta noticia, lo primero, claro, que hace es hablar con su marido. A ver, también tenemos que decir una cosa muy importante. Emilio ha asegurado que sí. A ver, las fotos están ahí, ¿eh? Es verdad. O sea, decía Global Titans, sí, pero digamos como Emilio, el marido de Gloria Estefan, que por eso prácticamente Gloria Estefan coge una recaída, se ve que tuvo que ir al hospital, no pudo, sobre todo con esa presión. Y, bueno, llega un punto, llega un momento en el que el médico, claro, le pregunta, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Porque te veo muy afectada, te veo, además, como que tenía una depresión, ¿no? La pobre mujer. Y decía, sí, es que tengo muchas cosas encima por lo que está diciendo la prensa y lo que están diciendo algunos medios de comunicación. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que le dicen, y le dicen, bueno, tú no te tienes que preocupar por lo que digan de ti. Tú tienes que saber que tú no has hecho nada malo y continuar adelante, ¿no? Eso es lo que hace que Gloria Estefan pueda continuar, sobre todo, con esa prácticamente práctica de lo que sería, bueno, la solución, ¿no? Es decir, olvidarte de lo que están diciendo para poder centrarte en tu trabajo. Yo creo que eso es muy importante muchas veces. Pero ahora bien, si el FBI está buscando resquicios en toda esta trama, también yo creo que puede pasarle factura a ella, ¿no? Una de las publicaciones de Tommy en sus redes sociales y que hace poco borró se refirió a Didi como parte de su familia. Puff Daddy, Emilio Estefan y Tommy Motola por años se han hecho llamar hermanos de vida. Han sido inseparables. Ahora Motola borró sus fotos de Instagram, agregó la fuente. ¿Crees que Thalía y Tommy Motola están relacionados con las fiestas de Shandiri Kong? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Hombre, a ver, yo si están relacionados o no, esto ya se verá evidentemente con el tiempo. Pero sí que es verdad que yo veo que la relación entre Thalía y su marido no es la misma que era antes. Yo creo que eso está clarísimo. O sea, esto va a romper la familia. Esto, sin duda, es algo que ellos mismos van a tener que observar. Ellos mismos van a tener que decir, oye, mira, pues seguimos adelante o no. Al fin y al cabo, también tenemos que decir que todo esto también, yo creo que es una situación que también depende directamente de lo que opine Gloria Estefan, ¿no? Si quiere continuar con esos rumores o no, claro, es una verdadera locura, también hay que decir, ¿no? Por lo tanto, mucha atención con lo que se viene ahora mismo y sobre todo también mucha atención a lo que habían comentado sobre este debate. A ver, es un debate activo, es un debate que evidentemente hay mucha gente que sabe que la cosa podría complicarse, es una realidad. Y por lo tanto, a ver, sí que es verdad que Didi Combs está teniendo ahora mismo una vigilancia extrema. O sea, todo el mundo está detrás de él y observando, ¿no? ¿Qué es lo que opináis? Dejad en los comentarios, hacednoslo saber. Como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!